Lo que voy a cantar es el título Gozo, gozo, gozo yo quería, vamos a hacer el pie al pueblo de Dios. Gozo, gozo yo quería, vamos a hacer el pie al pueblo de Dios. Gozo, gozo yo quería, vamos a hacer el pie al pueblo de Dios. Gozo, gozo yo quería, vamos a hacer el pie al pueblo de Dios. Gozo, gozo yo quería, vamos a hacer el pie al pueblo de Dios. Gozo, gozo yo quería, vamos a hacer el pie al pueblo de Dios. Gozo, gozo yo quería, vamos a hacer el pie al pueblo de Dios. Gozo, gozo yo quería. Gozo, gozo yo quería. Gozo, gozo yo quería.